Mi amor Y si te vas conmigo Nos escapamos y nos montamos en la nota Ay me dicen tantas cosas pero cuando no te doy por frente no le entiendo Es un misterio lo que estás sintiendo Me manda mensajito y se me llama el ratito que estás haciendo Podemos vernos Necesito tu beso Con su truquito me vuelve y me atrapa y esta lectura Y no imaginas que ya me enteré Y ahora entiendo que esta travesura fue la que gustó Tu corazón chico la me gustó Pero el que te encanta soy yo Y ahora entiendo que esta travesura fue la que gustó En tu corazón siempre ha habido Pero el que te encanta soy yo Y si tú soy yo, yo Yo te la noto Yo seré tú, tú Así que bailemos que tú sabes que estás rica Con tu mena todo en otro día Y yo soy yo Pero el que te la noto Yo seré tú Yo te la noto Así que bailemos que tú sabes que estás rica Cuando me la tome Y ahora entiendo que Pero esta travesura fue la que gustó En tu corazón siempre ha habido Pero el que te encanta soy yo Y ahora entiendo que Pero esta travesura fue la que gustó En tu corazón siempre ha habido Pero el que te encanta soy yo Porque esta travesura fue la que gustó Porque esta travesura fue la que gustó La, 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 la La, 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 la ¡Una bulla la mujer! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! En tu corazón siempre han habido Pero el que te encanta soy yo Siempre soy yo Fuerte el aplauso para ustedes Muchas gracias ¡Ay, ay!